Un ejercicio más para el ejercicio de glúteos en el banco de pilates. Siempre fijándote de que tus manos estén en punta y tu upper body esté trabajando. Fíjate cómo trabaja el glúteo en esta máquina. Déjame hacerlo del otro lado para que lo veas. Let me show you the other side of how it looks this exercise. Amazing workout for your glúteos, adductors and adductors. All the time, sob your stomach, arms straight, feeling your upper body working out. So this is the secret guys, new exercises without injury. Thank you.